Mi nombre no importa, mi trabajo menos. Busco un libro perdido, pero me encuentro con otros. A veces me canso de buscar. Me encantaría sentarme y que otros trabajen por mí. Con ese espíritu en un viejo escondite, esperaba que algo pudiera orientarme. No un libro, sino un libro de libros. Un mapa de la literatura que me llevara al tesoro escondido. Creí encontrar eso, pero era David Viñas. Literatura argentina y realidad política. Viñas lo escribió en los años 60. Ya había editado Contorno y publicado algunas novelas. Pero la aparición de este libro produjo un corte en los estudios sobre los linajes literarios. Porque comprendió las obras en relación con la historia y el poder. Las ascultó en su corazón indeclarado, en lo que portaban de expresión de las luchas sociales y políticas. Para hacerlo desplegó conceptos, categorías teóricas. Pero también, veo al leerlo, desarrolló un estilo de escritura singular. Cortes, detenciones, resoluciones sintéticas y ademanes expresivos. Funciona como una dramaturgia en la que el escritor combate contra lo que se empeña en permanecer soterrado. Viñas supo que era necesario decir no para empezar a pensar. Que sin ese abrupto corte con los consensos, el escritor deviene cómplice. Por eso la crítica es el gesto más profundo y la voluntad organizadora del libro. Es decisión teórica, afirmación ética y compromiso político. En ese sentido, estamos ante un libro, pero sobre todo ante un modo de ser intelectual. Ingenuo otra vez, me había convencido que con este libro un escritor podría ayudarme. Pero sucedió todo lo contrario. En medio de la búsqueda, me embriagué en la selva del sentido. Necesitaba un guía para comprender mejor dónde estaba, qué tenía entre mis manos y después seguir. ¿Qué tal? Menos mal que te encuentro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Si tenés esos cinco minutos que me dijiste, estoy tratando de codificar un poco el camino de este libro, pero la verdad que me está resultando muy complejo. ¿Tenés ya un ratito? Dale, dale, para un cachito tengo que ir a la fotocopiadora. Tengo que fotocopiar El Mercader de Venecia. Acompáñame y... Dale, para que... Bueno, dale. Estoy muy intrigado. Yo quería... quería... preguntarte en principio, ¿por qué sostiene este libro que la literatura empieza con rosas? Con la crítica a rosas, ¿no? Con la crítica al rosismo, ¿no? A ver, con los grandes autores de la generación del 37, digamos. Con Sarmiento. Con la ida de Sarmiento al país, ¿no? El país tomado por la barbarie rosista y Sarmiento yéndose. Con Echeverría, el matadero. Y con Amalia, con Mármol. Entonces, me parece que la cosa es la literatura criticando al poder y el poder presentado de manera muy bestial, muy corporal, ¿no? Eso se ha dicho muchas veces de Viñas. O sea, tiene una fuerte idea del cuerpo y el poder aquí aparece en su forma más espeluznante y más corporal, ¿no? La literatura como crítica de eso, ¿no? ¿Él tuvo necesidad de armar un mapa de la literatura argentina a partir de estos años? Yo creo que este libro es un gran mapa. Es como un gran... Y es un mapa en el que seguimos pensando, en el interior del cual seguimos pensando. Me parece que ha habido después de este libro. Esta primera edición que tenés acá es del 64. Después Viñas la fue reeditando muchas veces. Hay una edición posterior en la que en el título saca la palabra realidad, ¿no? Y deja literatura argentina y política. ¿Este libro también lo utilizó como herramienta para polemizar, como suele hacer él? Viñas es un polemista. Viñas me parece que es el modelo del intelectual que se piensa a sí mismo y que resulta en efecto el gran intelectual sartreano argentino, digamos, ¿no? Sartreano en el sentido de que su personaje es un poco como el personaje de Sartre, ¿no? No, creo que es un personaje alrededor del cual se construyeron muchas polémicas. Es un farol de muchas de las polémicas literarias argentinas en el siglo XX, sin duda, ¿no? Me parece que es una referencia insolvencible, sí. Dejé a los conceptos de Viñas detonando entre estudiantes y seguí mi camino. Saca de todo el libro y todas las que quieras. Volví a confirmar que por cada libro que buscás, hay 100 que te buscan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!